Bueno, pasamos a una buena noticia que tiene que ver con Arlink, porque se suma la vigilancia de videollamada. Video, a ver, ¿cómo sería? Videovigilancia, si sería, ¿no? De Arlink. Correcto, correcto. ¿Cuántas se suman a las 440 que ya teníamos? Bueno, 560 en total. Sí. Un número realmente importante para la seguridad de todos los mendocinos. Esto que lleva adelante Arlink con novedades, más seguridad para todos. Bueno, finalmente hemos logrado la concreción y la entrega de este proyecto, que ha sido tan importante para nosotros, para Arlink Negocios, como así también para el gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Seguridad, que ha recibido esta obra. Luego de dos años de arduo trabajo, finalmente hemos logrado entregarla en tiempo y forma como estaba acordado. Se puso en marcha justamente este proyecto que consistía en la ampliación del sistema de biovigilancia, que, cuya primera etapa fue licitada en el año 2010, con la implementación de 440 cámaras, a lo cual en esta nueva etapa se le adicionan 560 cámaras, lo cual hace que lleguemos, totalicemos las mil cámaras, integrando una red, en este caso con la particularidad de un esquema descentralizado, manejado por cada uno de los municipios, de los seis municipios del Gran Mendoza. Lo que se hizo fue adecuar el centro y la instalación de 8 a 10 centros de operación por cada uno de estos municipios, con pantallas de video lo suficientemente grandes, de envergadura, como para poder hacer un monitoreo adecuado. Y bueno, todo esto enlazado con la central del Ministerio de Seguridad, de donde también se hace un super monitoreo de todo lo que va ocurriendo en cada uno de estos centros. Hay un 30% aproximadamente de cámaras de HD, que obviamente se logran hacer, con estas se permite un trabajo de decodificación y de trabajo de cada una de las imágenes con mucha más definición, con muchas más posibilidades de proximidad, y lo que permite, en caso eventualmente de un pedido a nivel judicial, digamos, de alguna prueba de delito, configuran realmente un testimonio muy importante. La inversión de este proyecto es de 8 millones y medio de dólares al concluir la obra en todo su conjunto, que incluye la provisión de todo el equipamiento, toda la obra de red que se hubo que modificar para dar este servicio y la adecuación de los centros, más los servicios mensuales durante 36 meses. Gracias. 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 Gracias.